Con estos cantos bien conocidos Apocalipsis para que juntos lo cantemos Seguro Dios bendiga también a tu hermana Juanita Quiero saludarte Somos Apocalipsis y cantamos a papá Dios Miguelito Dale poquito Miguelito Dale Nuestros amigos ahí en Estados Unidos A partir de mano A la hija Te vengo a decir Te vengo a decir Hombre salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Te vengo a ti Con el corazón Que yo te amo a ti Yo quiero cantar Y yo quiero cantar Que yo te amo a ti Acá mantén un toto Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Toda la verdad Que te amo Señor Te quiero Señor Por el corazón ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tenemos nada que darle Porque todo lo que vemos Todo lo que tenemos Es de papito lindo Solo podemos decirle gracias Gracias Señor Dice ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quien Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Oye, oye Chacojone la coca chalal Todos usando su manita Dos, 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 dos Del más grande hasta más pequeño Chacojone la coca chalal ¿Alguien puede decirme? Ahí está Ahí está Con frío Pero con dentro Alegres y bendecidos Sí Poquitos Pero Con fuerza para dar al Señor Seguro En esta noche Vamos a hacer fiesta La cama Sí Sí señor Dice Solo me hice ¡No! ¡No! Si no aceptaré Si no aceptaré Si no aceptaré Si no aceptaré Ocura Nos quedamos hasta las tres de la mañana Con frío Con frío Pero nos quedamos alabando al Señor Sí ¿Quién le das? 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 ¿Por qué todas las cosas? Mi vida también Mi vida también Es que todo te pertenece Señor Nuestra vida Nuestra familia Todo es tuyo Es por eso que te alabamos Con todo el corazón amado Aleluya Señor Pastor Manuel Señor te bendiga Dice Hoy soy feliz Hoy que Jesús Y me salvo Me salvo Me dio la paz Me dio la paz Me dio su amor Hoy soy feliz Hoy que Jesús Sabe Me libertó Del lazo de ¿Qué? Condenación Me voy a decir Mirado Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Con mi papito lindo Real eres tú Señor Real eres tú Real eres tú Mi Jesús Por eso te canto Por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo Y acá en Maxu Con la gente linda Con la familia Zapor y Morales Con la gente En Estados Unidos En Estados Unidos Y nos vamos Y nos vamos En Estados Unidos Oye Si puede aplaudir Sería bonito Ahí está Así me gusta Nuestros amigos Ahí yo lo bendiga Ay, 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 ay Maxu El Toto Donde se disfruta De las shecas Así grandecitas Con un vasito De chocolate Frijolito Un elotito Que acabamos De comer Saludito a nuestra gente Allá en Estados Unidos Oye esto Que tristeza me da Al saber Que estoy lejos De mi casa Allá en esa ciudad Donde vivo No se miran Las montañas De mi casa Que es mi tierra Tan querida De que mi gente Mejora No hay allá De tristeza Mera Nuestros paisanos Amigos y compatriotas Tradiciones que ya no se miran, hago mi fiesta, yo solito. Me imagino que estoy en el McTool, comiendo elote, un pedacito de whisky. ¡Ay, señor! ¡Dame paciencia! ¡Dame aguante esta tristeza! ¡Fue de ventura! ¡Ay, también! ¡Déjalo todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tu triste sombrera! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Dame paciencia! ¡Fue que huente esta tristeza! ¡Fue una locura! ¡Déjalo todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué triste sombrera! ¡Bendíseme! ¡Que ya me quiero ir! ¡Bendíseme! ¡Que ya me quiero ir! ¿Qué le parece si les damos un fuerte aplauso a toda nuestra gente, familia que se encuentra en Estados Unidos? Crea, hermano, que no es fácil estar en Estados Unidos, se sufre, se sufre bastante. Así que todas las remesas que usted le llegue aquí, administrenlo bien, hermano, hermana. Por favor, guárdelo bien, por favor, guárdelo bien. Bajo del colchón. Decimos a toda la gente, de verdad, Dios los bendiga grandemente. Amén. De verdad que siempre los tomamos en cuenta porque gracias a ellos también, cada actividad siempre tiene un corazón dispuesto a dar para que este ministerio pueda seguir alabando al Señor. Así que póngase de pie, mi hermano, ya nos despedimos con esta última alabanza. De verdad, hermano, me admiro de estos hermanos acá, hermano, el pastor aquí, de pie, hermano. Amén. Y veo señoritas ya sentadas, hermano, de 15 años. Pero estos hermanos, Dios los bendiga, tienen fuerzas, hermano. A ver, chicarán, todos juntos levanten la mano y los que ya se quieren.